y voy a dar a mí a él mil dólares para que yo le diera la barbilla a él, a ella y ayer Ya empezamos con él, me voy a tomar, me voy a tomar, me voy a tomar el dinero. Ok, bueno, es una buena, me voy a tomar. Me voy a tomar, me voy a tomar, me voy a tomar. Pasó todo, tuvo el niño, el día de hoy le escribiamos su nombre, pasó el nombre de él y yo coge el dinero y me pere. Me voy a tomar, me voy a tomar, me voy a tomar. Acabcia el dinero, me voy a tomar, me voy a tomar. Am industria, debemos darle al dinero. Me voy a tomar, me vas a tomar. Vamos a tomar.